Hola a todos yo soy el Capitán Marvel, esperen un segundo creo que falta algo. Revisemos mi lista. 1. Presentarme ante la cámara. Listo 2. No cagar el video no tan listo pero si algo listo. 3. Limpiar todo al terminar. Tal vez lo haga épis de 4 parte burrosa del texto. Nah no creo que sea nada importante. Así el video hola usuarios de Youtube aquí les traigo una creci pasta de server usual, que raro donde estará siempre presente el video bueno, que importa. Oye ven pasa. Hola como va todo, este es el estudio donde graban los videos no. Si así es, no es muy grande ni muy sofisticado pero bueno algo es algo no. Y donde está ese compañero tuyo serverus era que se llamaba no. Si así es pero no se donde se metió bueno la verdad o sea que por eso un ex entrenador pokemon sería perfecto que me ayudaras con esta creci pasta. Claro no hay problema. Excelente, bueno la creci pasta se titula Pikachu mi mejor amigo. Que la disfruten, hoy por fin he cumplido mis 13 años, estoy listo para tener mi propio pokemon, esta mañana me levanté muy tarde debido a que no podía dormir anoche ya que tendría mi primer pokemon, corrí hacia el laboratorio del profesor Oak, Hola llegaste un poco tarde, hoy soltó una leve carcajada, yo con mi mejor cara de no me jodas ahora le dije Oiga profesor no tiene algún pokemon, el profesor se quedó pensativo y me respondió sígueme. Salimos del laboratorio y fuimos adentranos en las sierras altas, cuando un pikachu salvaje aparece el profesor lo atrapa con suma calma me lo entrega en mis manos diciendo aquí tienes tu primer pokemon es un pikachu tomo al pikachu entre mis manos pero me da una advertencia, recuerdo a los pokemon son seres vivos que sienten y aman no los maltraten, le respondí tiene mi palabra profesor nunca lo haré ahora me doy cuenta que no cumplí con mi promesa. Mis amigos y yo nos dedicamos a atrapar pokemon, en ese entonces tenía a mi pikachu y a charmander eran los más fuertes entre mis amigos ellos me sugirieron que llegara al alto mando y me convirtieran campeón. Mire pikachu y a charmander me dije por qué no intentarlo convertirme en una leyenda de canto, tome mis cosas y me decide a partir a ciudad plateada desafiar a rock, con total éxito y con ese espíritu encendido obtener las 7 medallas faltantes. Pero en cada combate de pikachu me daba de cuenta que le costaba pelear, no le di mucha importancia ya que era mi primer pokemon y cumpliría con la promesa que le hice a rock, todo iba bien hasta que llegamos a ciudad carmina por la tercera medalla, ahora mi equipo está compuesto por mi pikachu, charmeleon y pilchot en un nivel bastante bueno, fuimos a retar a lt surge el líder de gimnasio, surge solo tenía un raicho, decide usar a pikachu, la batalla fue bastante pareja, gane por una mínima ventaja, luego de derrotar a surge me entregó la medalla a trueno y me dijo que pasara más tarde para hablar. Deje a mi equipo en el centro pokemon para un buen descanso mientras ellos descansaban, yo me dirije hacia el gimnasio para hablar con surge, entre surge me acercó a una silla, conversamos sobre mi pikachu, me dijo que pikachu no es muy bueno para el combate pero tiene un gran potencial, el único problema es que si se negaba a evolucionar a un raichu no alcanzaría su potencial, me dio una piedra trueno, se levantó de la silla y se fue. Me quedo pensando hasta que tome una decisión se cumpliría cuando llegara ciudad azulona, por cierto en el camino azulona obtuve un esquirtle, cuando llego azulona decidí, darle la piedra a trueno a mi pikachu, saco a pikachu ve, supo que vaya y le acerco la piedra a trueno la rechaza, yo sigo insistiendo lo miro con una mirada, de tristeza y le pido por favor que le aceptan, la rechaza le lance la roca a trueno, lo golpeé en la frente tan fuerte que le quedó marcado el trueno de la piedra, la evolución de raichu, corrí hacia dedo a brazo y le dije ahora eres más fuerte, seremos el mejor equipo del mundo, raichu me empuja y un ataque rápido me golpea y caiga un barranco raichu y yo, no sabía si hacía lo correcto o no, me levante con lágrimas en el rostro, no aguantaba la idea que mi raichu me abandonara, seque mis lágrimas y me levante, después de unos meses de viaje a el destino tuve la octava medalla con mi nuevo equipo Pokémon Charizard, Blastoise, Arcanine, y Geotune en Orlark, ya estaba en la meseta ni, pero no quise avanzar sin mi raichu así que volví a Pueblo Paleta, para buscar si había noticias, cuando llego al Pueblo Paleta mencionan algo de un Pokémon enloquecido y ha matado a frenadores y Pokémon, se imaginen que solo eran cuentos y fui a casa saludé a mamá, visite a mis viejos amigos mostrándonos nuestros Pokémon, fuimos al bosque a ayudar a novatos para atrapar Pokémon cuando raichu salvaje aparece, el novato lanza en una Pokéball el riachula esquivo y uso cola de hierro, le hace una cortada en el pecho, el niño cae al suelo y yo lo atrapo al chico, mientras los otros pelean con el raichu salvaje examino la cortada, la cortada es realmente profunda podía observar sus huesos rotos y su corazón, mientras el niño gritaba de dolor, no sabía que hacerlo ayude a levantarse, pero él no podía moverse solo gritaba de dolor hasta que murió por su propio dolor, yo le cerré los ojos a la pobre criatura, cuando me doy la vuelta veo a los demás Pokémon seridos y chorreando sangre, me levanté y me dispuse a pelear pero dos amigos salieron de la nada, me dijeron, tú viniste a descansar dejárnoslo a nosotros, le respondí de acuerdo pero si la cosa sale de control entraré, los demás niños huyeron, yo y mis dos amigos nos quedamos a pelear contra el raichu renegado, sacaron a sus Pokémon uno de ellos tenía un Nidoking el cual yo lo ayudé a atraparlo cuando solo era un Nidoran macho y yo le llegué a MTmon para buscar la piedra lunar, y el otro uso un Bulbasaur empezó la batalla, el raichu era bastante ágil el Nidoking uso Mega Puño fue un golpe directo, el raichu se levantó y uso ataque rápido logro derribar a Nidoking el raichu se balanzó sobre él, Nidoking lo levantó con sus brazos alejándolo de su cuerpo, mientras el raichu arañaba su cara al Bulbasaur uso latido sepa y lo golpeó contra una roca mientras estaba distraído, Bulbasaur uso polvo veneno, en veneno al raichu, creíamos que habíamos controlado al Pokémon, se levantó y uso ataque rápido sobre Bulbasaur, lo derribo y uso rayo, nunca vi un rayo como es el pobre Bulbasaur, terminó todo quemado y aún escuchamos sus gritos de dolor, el Nidoking se levantó rápidamente a ayudar a su compañero caído, Nidoking uso picotazo venenoso descargó toda su ira en forma de picotazo, el raichu estaba bastante envenenado el Nidoking se detuvo pero el raichu aún insistía, corrió hacia él y uso cola de hierro lo degolló mientras su mar de sangre los bañaba, el raichu se acercó a mis amigos uso cola hierro y los corto en trozos mientras su sangre me llenó toda la ropa, el raichu se acercó a mí y se me quedó en una mirada fija me di cuenta que en su frente tenía una marca de rayo, sabía que era él, solo me levanté y me fui corriendo del pánico el solo se quedó inmóvil por el veneno, corrí a casa que quite esa ropa llena de sangre y me puse otra deje todas mis cosas en casa y salí de nuevo, volví al bosque gritando, ¿dónde estás te he estado buscando por meses raichu? salió raichu de la nada pero muy mal herido por el veneno de antes, me le acerqué mi arrodilla ante él le dije perdóname no sabía lo que hacía sé que ya no puedo hacer nada para arreglarlo así que hazlo rápido así los dos estaremos juntos, raichu se acerca a mí me da un abrazo su cola brilla y la atraviesa en mi pecho mientras caigo desangrándome cae junto a mí le digo mis últimas palabras, tú eres mi mejor amigo lamento nunca haber cumplido con mi promesa perdóname al menos ahora estaremos juntos solo cerré mis ojos sé que alguien ha leído mi carta en la cual decía lo siguiente, mamá perdóname me equivoque dañe a un buen amigo solo por querer lograr su seguridad no quiero cometer ese error de nuevo te pido un gran favor te alegraría mi corta existencia quiero que liberes a mi pokémons en los siguientes lugares, charizar del valle charirífico siempre me vi reflejado en el quiero que cumpla mi sueño ser feliz y tener una familia que lo aneablastó y se libéralo en isla espuma el ama el océano y será libre para recorrer el mundo, arcanine llévalo a isla canela, pijeo déjalo solo irse él es un espíritu libre déjalo con el viento, a snorlax quédate con él nunca le gustó estar solo, para terminar quiero decirte que estaré bien no te preocupes yo estaré en un lugar mejor donde mi mejor amigo y yo empezaremos de nuevo adiós mamá y que tal que te pareció bastante buena me recuerda a la historia de un amigo mío bueno ya vuelvo voy a editarlo si quieres espera que hasta que arregle la sala de edición no hay problema aquí espero hola hay alguien en el estudio shazam estás ahí hola disculpa quién eres yo pues tu peor pesadilla mierda que fue todo eso será que tendré que dejar de consumir droga barata eo a la prostituto donde has estado se nota que no leíste la lista que te dejé te dije que no empezarás la creepy sin el pokemon trainer que mande que te refiere a ese chico de estilo de rojo no imbécil me refiero a bruno que está bien claro hola a todos listo para la creepy pasta de pokemon mierda si él era el experto quién coño era él mi puta idea bueno que le vamos a hacer dime que al menos terminaste el vídeo si está todo listo bueno creo que yo soy el apropiado para despedir el vídeo muchas gracias por ver nunca está de más comentar darme gusta y suscribirse bueno hasta la próxima amigos chau chau